Lo ha dicho literalmente, yo no me postulo para ser candidato, pero por otro lado, que no bloquee no sé quién y no sé cuánto. Y finalmente, tengo que entender que el Partido Socialista tendría que tener una posición conjunta, entiendo. Entonces, la pregunta es, lo que dice el Partido Socialista Andalucía, lo que dicen Extremadura, lo que dicen Castilla-La Mancha, lo que dicen Aragón, lo que dicen sus líderes, en definitiva, donde gobiernan, es papel mojado, vale de algo, quiere decir que no hay una posición conjunta. Hombre, pues parece bastante claro. Yo he leído algunos tuits esta mañana de algunos diputados o cargos públicos pidiendo directamente la dimisión. Otros diciendo que tienen que desbloquear. Con lo cual, la guerra interna, evidentemente, la batalla interna del PSOE, no define su posición, porque cuando un partido se centra en las batallas internas suele olvidar la política y la política de país. Y por eso reivindicaba antes que al PSOE lo único que le podemos pedir es que piense en el país y no solo en el partido, aunque respetamos sus debates internos. Gracias.